El blog de la salud Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy tengo una novedad, aunque no es una novedad buena, y es que he tardado más tiempo del normal en hacer este vídeo porque he tenido un problema de salud bastante grave. Ahora en el mes de, a mitad de junio, tuve un ictus que me ha dejado muy desvalido y estoy recuperándome y requiere tiempo esta recuperación, no es una recuperación de un día. De alguna forma he querido realizar una reflexión, aunque este no es el tema del que voy a hablarle, pero quiero hablarlo durante unos minutos, sobre la carencia de salud. Miren, las cosas no ocurren porque sí. No, ni a mí ni a ninguno de ustedes. Esto que me ha ocurrido a mí es una consecuencia de mi vida. ¿Por qué? Porque a lo largo de los vídeos, yo les he ido diciendo a ustedes una serie de cosas de mi vida, que ustedes los que ven los vídeos más o menos se las saben ya de memoria. Yo he sido una persona muy luchadora, con graves conflictos, que decidió un día luchar con todas sus fuerzas y a viento y marea para convertirme en un ser humano digno de mí mismo. Y esa lucha tan endiablada, tan fuerte, de tanto desgaste y de tanta energía, me ha llevado a un agotamiento enorme que ha sido, según mi opinión y según lo que yo creo, la consecuencia de lo que me ha llevado a este ictus. El ictus consistió en que una tarde estaba aquí en mi consulta y me derrumbé completamente, una angustia enorme, vómitos y una angustia desoladora, una angustia de muerte. Rápidamente, las personas a las que mis hijos, mi compañera, me llevaron a un hospital, he estado allí 15 días, me han atendido muy bien y he podido irme recuperando. Pero ha sido la consecuencia de una, yo diría, de una forma de vivir, una forma de vivir que en mi caso ha sido la lucha tremenda por convertirme en un ser, como digo, digno de llamarse ser humano. Y esto ha creado un agotamiento que, aunque con los años, evidentemente, yo he ido teniendo una mejoría personal enorme, enorme, enorme. Y he podido ver eso de una forma clara en mi evolución y en mi trabajo, y en mi trabajo clínico y en mi forma de actuar y de ser y de pensar. Pero al mismo tiempo eso ha producido, como digo, un gran agotamiento que llega un momento en que el cuerpo se derrumba, el cerebro se derrumba, el sistema nervioso se derrumba y produce una especie de agotamiento enorme que te deja como muerto. Esto ha sido. Bueno, ¿esto qué quiere decir por qué se lo digo? Porque yo creo que hemos de... Esto ocurre también a la sociedad y les ocurre a ustedes y es el que tenemos que vivir de una forma que tendamos a la salud o, por lo menos, que seamos conscientes de los problemas que tenemos para ponerle solución. Porque esto que me ha pasado, bueno, yo diría que ha sido el fruto de un esfuerzo enorme, pero bueno, aún así podemos decir que es un fruto. Un fruto, aunque haya sido una enfermedad, pero es un fruto bueno porque ha sido el fruto de una lucha por ser una persona digna. Pero también a nivel social y a nivel individual podemos ser seres impulsados, seres que no tengamos una dirección, seres que no tengamos un yo fuerte, que nuestro yo esté asediado por los conflictos y no podamos hacer frente a nuestra vida dándole un sentido y una dirección. Sino que seamos seres que actúan por motivos impulsivos, por motivos narcisistas, por motivos, digamos, que no tienen mucho sentido y que derrumban nuestra vida. Por tanto, aprendamos o aprendan ustedes un poco de mí para convertirse en seres humanos dignos, que tengan un sentido, que tengan una dirección, que su vida sea una vida buena, una vida, digamos, con frutos, frutos en su forma de proceder, en su relación con los demás, en su forma de pensar, en su situación, sin situación, en cómo ustedes se sitúan frente al mundo. Esto es lo que yo les pido. Bien, ahora voy a hablarle de nuevo de un tema que tiene que ver con el complejo de Edipo. Bueno, les expongo el caso. Un señor, un hombre, en este momento de mediana edad, ha tenido una vida más o menos como les voy a decir. Ha estado muy ligado a su madre y ha sentido un odio muy grande por su padre. Pero, fíjese una cosa, su madre le ha tomado en muchísimos momentos de su vida, de una forma continua, como si fuera su pareja. Ha hecho que él satisfaga aspectos de su vida que no tenía por qué satisfacer como hijo, sino que esos aspectos debería haberlo satisfecho un hombre, su pareja. Pero esta mujer, su madre, evidentemente se llevaba muy mal con su pareja. Y por tanto, de alguna forma, sin darse cuenta, dirigió a él su energía, ligó su energía a él, esa ligazón que siempre necesitamos tener con los objetos, y lo tomó como rehén de sus necesidades. Ay, hijo mío, ven aquí conmigo, acompáñame a esto, es que estoy sola, hazme compañía, es que quiero ir a tal sitio. Es decir, tomó al hijo como si fuera su pareja. ¿Qué ha pasado con este señor? Pues ha pasado que es un hombre débil. Es un hombre débil en su carácter. Es un hombre falto de motivación, de energía, un hombre inhibido, un hombre que no sabe realmente afrontar la vida, como lo debe hacer un hombre que tiene buenos cimientos. En este caso, no solamente se trata de esta especie de regresión que hizo en la relación con su madre, sino se trata de otra cosa. Se trata de que la identificación que debería haber hecho con su padre no pudo hacerla, porque es un padre al que él odia. Y lo dice así, de claro, no lo dice con ambigüedad. No, yo odio a mi padre, yo no quisiera verlo nunca más. Paso de él, no me importa nada, no siento hacia él nada, no siento hacia ningún afecto. Fíjese que toda la motivación de este chico como hombre, que debió ligar a este señor, que es su padre, no pudo hacerlo así porque le odiaba. Le odiaba. No pudo amar a su padre. Su padre no pudo ser para él una figura atractiva, una figura hacia la cual pudiera dirigir sus deseos, sus anhelos, compartir con él la vida, tener ratos agradables, poder hablar, poder realmente ser un padre y un hijo que gozan, que disfrutan juntos de esa relación, de ser padre, de ser hijo, de ser hijo, de ser padre. Entonces él se va hacia la madre, la madre le atrapa, le atrapa en sus necesidades, porque ella no tiene esa pareja con la que satisfaga. No solamente su sexualidad, que evidentemente no la satisfacía, sino ni siquiera una relación normal, la relación normal que una mujer en una pareja debe tener con un hombre. Y esto ha hecho esas dos cosas, que este señor sea una personalidad débil, débil es así como un hombre que parece que le falta la energía, parece que no tiene conflictos, o que tiene pocos conflictos, pero cuando profundizas un poco en su relación te das cuenta de que está atrapado en ese universo materno que no le ha espoliado, que no le ha motivado a salir de ella, porque las madres también tienen que ayudar a sus hijos a salir de su órbita para, o bien, si es un chico, en este caso es un chico para identificarse con su padre, pero que no era posible, en el caso de una chica, la evolución es que primero la chica va hacia la madre, pero se aficiona, luego va hacia el padre, pero de ahí vuelve a la madre. Pero en esa vuelta a la madre, si la madre no es una figura atractiva, si la madre no es una figura como mujer, como mujer, que tenga atractivo psicológico, atractivo de todo tipo, entonces ¿qué pasa con la chica? La chica va hacia el padre. Y este es el caso de otra paciente, de otra paciente que me decía, no hace mucho, me decía, el gran amor de mi vida ha sido mi padre, es mi padre. Fíjense ustedes qué frase, el gran amor de mi vida es mi padre, ha sido y es mi padre. Es una mujer que no ha podido tampoco tener esa figura femenina atractiva que hubiera hecho que su energía y su motivación estuviera ligada. ¿Qué hace su madre? Ella la describe con poca. Es una mujer que lo único que piensa es en ella misma, en comprar, en ir de compras y que no le pidas nada, que como no tiene que venirle muy bien, muy bien para que te lo conceda, sea que te quedes una tarde con los niños, etcétera, o un rato. No, ella además es una mujer que está muy pendiente de su figura, de su narcisismo personal, de su ropa, de su vestir, de su peluquería, de sus trajes, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esta mujer, esta niña, va hacia la madre, pero no encuentra ese vínculo, no puede vincular a ella toda la necesidad de hablar con una madre, compartir con ella las cosas que ocurren cada día, tener con ella una relación que produzca placer, que produzca alegría, que produzca satisfacción. No, todo eso se frustra, todo eso crea rabia, crea agresión, crea odio hacia esa madre, porque no está nunca disponible. Y entonces ella va hacia el padre, y en el padre encuentra el amor de su vida, y queda atrapada en el amor a ese padre. Un padre que no le suelta, que hace un poco lo mismo que esta otra mujer del chico, que le atrapa. ¿Le atrapa por qué? Porque él tampoco encuentra en su pareja, no tiene en su pareja esa mujer con la que ha constituido una verdadera relación, una relación de hombro y mujer, adultos, maduros, de verdad, sino que realmente está también insatisfecho. Y en esa insatisfacción se junta el rechazo de la madre hacia su hija, que va hacia el padre, y el padre que tampoco encuentra en su mujer la satisfacción, y por tanto toma a su hija como rehén de su amor. Y hay tanto en un sentido, en un caso como en otro, una especie de amor incestuoso. Cuando hablo incestuoso, no quiero decir que tenga relaciones sexuales. Me refiero en el sentido, en el sentido del afecto, en el sentido de la relación, en el sentido de que está pegado a una relación de la cual tenía que haberse emancipado para ir al objeto, a la madre, si es una niña, al padre, si es un niño, para desarrollarse. Pero eso no ha podido ser. Miren ustedes, el ser humano es un ser que se hace en la ligazón, en la unión, en la relación. Y hay varios tipos de relaciones. Una relación por déficit, una relación, digamos, por exceso o por superávit y una relación, digamos, antisocial y voy a decir otra, y una relación narcisista. Lo explico muy brevemente. Relación por déficit es aquella en la cual tú no encuentras en el objeto lo que tú necesitas. Por tanto, hay una carencia. El objeto no te da, no te ofrece lo que tú necesitas para tu desarrollo. La relación por superávit, cuando el objeto te atrapa, cuando el objeto te da más de lo que tú necesitas, el objeto te succiona, te toma como si fueras una cosa suya, como si te diera todo lo que quisieras, te diera más de la cuenta, te vamos, volcar en ti, pero eso te asfixia, no te permite desarrollarte. Es este tipo de madres, por ejemplo, que prácticamente se lo dan todo a su hijo, no saben poner límite y por tanto lo ahogan en sus necesidades. Es como están siempre ahí, están siempre ahí pendientes, siempre encima, no permiten que el hijo experimente su autonomía, su capacidad, su fortaleza, su, la posibilidad de irse sintiendo, ir sintiendo la fortaleza en sí mismo y esa autonomía y esa independencia. Y luego está la relación, digamos, antisocial. Una relación social es aquella en la cual el padre es un ser o la madre o los dos que se salta en la ley, que en su forma de ser son seres antisociales. Y por ejemplo le dicen al hijo ah, ¿qué pasa? ¿qué se ha pegado? Pégale cuatro puñetazos, mátalo ahí, déjalo contra el suelo. O ah, venga hombre, ¿qué pasa? ¿qué? Ah, pues tú cógelo y si tienes que robar, roba, no pasa nada, hombre, si aquí todo el mundo roba, venga, roba todo lo que te dé la gana. Este tipo de seres antisociales que hacen que el hijo no pueda interiorizar la ley. ¿La ley qué es? La ley es el respeto. La ley es que esos otros seres que hay ahí al lado tuyo son dignos de respeto, son dignos de ser tenidos en cuenta. No sé, es un asaltador de caminos, una especie de asaltador de bancos, ¿no? Etcétera. Luego están las personas que tienen un vínculo narcisista con padre narcisista, es decir, padres omnipotentes que se creen que son los dueños del universo, que creen que el mundo está a sus pies, que no saben castrar esa omnipotencia, esa megalomanía, esa arrogancia y que van por la vida despreciando a todo el mundo. Y los niños aprenden e interiorizan esa forma de vivir con desprecio a todo el mundo que los convierte en seres despreciables, en seres que realmente huelen mal, ya los ven y solo el gesto que tienen ya huele mal, huele mal. Entonces, estos cuatro tipos de vínculo, vínculo por carencia, por defecto, vínculo por exceso, por una especie de superávit, vínculo antisocial y vínculo narcisista, megalomaníaco, omnipotente, arrogante, los cuatro vínculos son vínculos enfermos y patológicos. El vínculo verdadero es aquel donde un niño o una niña comparte con alegría con sus padres la vida y disfruta en esa relación y los padres son un modelo y un ejemplo de superación, un ejemplo de diálogo, un ejemplo de pensamiento, un ejemplo de aquello que una persona de situarse bien ante el mundo, de tenerse en cuenta ellos y saber cuidarse, pero también saber cuidar el mundo, etcétera, etcétera. bueno, me estoy cansando ya porque la verdad es que, de verdad que me estoy cansando, lo siento, voy a cortar ya y espero poder ofrecerle algún vídeo lo antes posible teniendo en cuenta las energías y la fuerza estoy recuperándome de este problema grave que he tenido en la salud y espero que tengan ustedes un feliz verano y yo iré ofreciéndolo lo que pueda en este tiempo. Gracias a todos ustedes, a los suscriptores, a todos los que hacen comentarios, a los que intento contestar siempre, gracias a todos y hagan del blog un instrumento de cambio, de cambio de ustedes y de cambio del mundo, porque estamos en este mundo para ser seres que produzcan una especie de que produzcan esperanza, somos seres que deben producir esperanza, que deben sembrar buena semilla, un buen trigo, que produzca buenas espigas, que produzca buena cosecha. Buenos días y un saludo a todos.